El dolor más doloroso y el dolor más inhumano es hacerte una paja con chincheta en la mano. El dolor más doloroso y el dolor más inhumano es hacerte una paja con chincheta en la mano. El dolor más doloroso y el dolor más inhumano es hacerte una paja con chincheta en la mano.